Hola a todos, muy buenos días. Ya estamos en el cuarto mes del año. Hoy es primero de abril del 2020. Nuevamente te recuerdo, no olvides poner tu nombre en tus hojas de trabajo, así como la fecha. Muy bien, pues en la asignatura de español vamos a trabajar con algunas palabras que su significado cambia al momento en que tú modificas una sola letra de su contenido. Tienes que observar la escritura de las palabras que te presento del lado izquierdo. Una vez que las hayas revisado, te voy a pedir que leas los significados que tienes del lado derecho y trates de entender cuál significado va con qué concepto. Si necesitas el diccionario, bueno, pues sácalo y adelante. Recuerda que son herramientas de trabajo. Entonces vas a trazar líneas del concepto a la definición. Te recomiendo que utilices la línea que tiene doble punta y así sería más sencillo. Recuerda cambiar el color para cada una de ellas. Después con esas mismas palabras, no vas a utilizar todas, pero tú deberás entender cuál vas a utilizar en cada oración. Vas a completar estas oraciones. Eso es en la asignatura de español. Vamos a trabajar esta vez un poco de contenido de historia. Recuerda que en nuestro país, México es uno de los países mega diversos. Eso significa que tiene muchos ecosistemas, muchas regiones naturales, así como flora y fauna, debido a la variedad de climas también. En esta primera tabla te estoy pidiendo que investigues las características de cada región natural que vienen en estos cuadros morados. En el cuadro de texto rojo que te inserté, tú vas a escribir las características. En la segunda tablita, que viene más abajo, te estoy pidiendo que ahora insertes, pero una imagen, de esas regiones naturales. ¿De acuerdo? Espero sus actividades antes de las 6 de la tarde. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Que estés muy bien.